Hola mi gente, felicitaros la Navidad a todo el mundo, que tengáis buen año, para disfrutar con vuestras familias, y se os dejo el tema, ¿vale? Dile pa' cual tipo taca, ¡vamos ya! ¡Jale! ¡Rosa, rosa! El día ya es vinticuatro, el día es de noche buena, el día ya es vinticinco, el día es de navidad, saque la botella que me quiero emborrachar, saque la botella que me quiero emborrachar, saca la botella que me quiero emborrachar. Navidad, 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 Navidad. Tres pelos años y felicidad. Navidad, Navidad, mucha felicidad. Espero que me toque los décimos del millón, porque llevo muchos décimos pa' llevarme mogollón. Que me ha fallado el número 24, el 24, el 24, el 1 más. Que me ha fallado el número 24, el 24, el 24, el 1 más. ¡Jale! ¡Feliz Navidad! El otro día mis primos me han metado en un chupito. Te dije, primito mío, tú no te metas conmigo. Corre que te pillo, corre que te alcanzo. Si tú ya lo sabes que yo salgo ganando. Corre que te pillo, corre que te alcanzo. Si tú ya lo sabes que yo salgo ganando. Navidad, 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 Navidad. Te espero años y felicidad. Navidad, Navidad, mucha felicidad. Hola el Tío Juan, el Tío Juan. El Tío Juan, de mayo, bovín, pulo de verdad. Tío Juan, tío Juan, tío Juan, tío Juan. Saca las botillas pa' poderme emborrachar. Tío Juan, tío Juan, tío Juan, tío Juan. Saca las botillas pa' poderme emborrachar. ¡Feliz Navidad! Ya llegan los reyes magos, ya llegan los reyes magos Mi niño lo que me pide, la play número 4 Llegan los reyes magos con los regalos en la mano Llegan los reyes magos con los regalos en la mano Navidad, 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 Navidad Te espero año y felicidad, Navidad, Navidad, mucha felicidad Le tomo los polvorones, un poquito de currón La sidra que me acompaña hoy un trocito de jamón Que viva la noche buena, la, 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 la Está con toda la familia todos los años disfrutando ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Toma!